Llegó una pareja a un apartamento, que era un edificio de dos apartamentos, y el de arriba era de madera. Entonces, esa pareja enamorada, llegaron ahí, ¿verdad? Y cuando se disponían a dormir, le dijo el novio, mi amor, ¿no querés una cerveza? Vaya pues, le dijo ella, pero se quitó el pantalón para estar cómodo y se puso un choque. La señora cuando le vio que tenía una pierna de palo, se desilusionó, ella no quería nada, no quería dormir con él. Entonces, le dijo el señor, ¿te voy a ir a traer una cerveza? Vaya pues. Y entonces se va el señor con su patilla de palo, a traer una cerveza a la refrigeradora. Y los vecinos de abajo, se empezaron a molestar, le llevó la cerveza de regreso. Vaya, aquí está mi amor, gracias. Pues sí, le dice, ay, ella así como rugada, ¿verdad? Te voy a traer boquitas. Le dijo, vaya, y se va a traer. Y venía de regreso con la boquita. Y en eso se enojaron los de la primera planta y le gritaron, bueno, ¿y ustedes qué no se piensan dormir por estar jugando peregrinas? ¡Aplausos!